Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizamos la confección de la chompa. Recuerda que esta es una segunda parte. Si pasas por aquí y estás viendo este video, no te olvides de buscar en la sección de video de mi página y podrás ver cómo patronamos esta hermosa chompa. Recuerda que la talla que hemos realizado es una talla S. Si tú deseas realizar una talla más, pues en el video donde realizamos el patrón te lo indica. No te voy a contar más, así que vamos y empecemos a confeccionar nuestra hermosa chompa. Tenemos nuestros patrones, como ustedes ven. Tenemos las dos partes de la parte delantera y la parte de atrás ya realizada. Tenemos nuestra manga y también tenemos nuestra capucha. Ya tenemos la capucha. Ahora, vamos a doblar nuestra tela hacia el lado al revés. Doblamos la tela del lado al revés. En sí la vamos a coger del lado al revés. Y empezamos primeramente a realizar el trazo de nuestra parte delantera. Vamos a fijar nuestra parte delantera aquí. Y una vez que ya ustedes tienen fija esta parte delantera, procedemos a cortarla. Vamos a cortar nuestra parte delantera. Ya tenemos fijada. Y vamos a dejar aproximadamente 1.5 en la parte de abajo. Recuerden que ustedes pueden marcar la tela. Yo no marco la tela, pero si ustedes así lo desean, pueden hacerlo con una tiza o algún lápiz especial para tela. Estoy dejando medios centímetros por la parte de lo que es siza y por la parte que es del cuello. Y tanto de eso, la parte baja, centímetro y medio o 1.5. Los lados he dejado también medios centímetros, ya que voy a dar overlock o fileteadora, como ustedes conozcan. Ya tenemos una de las partes y vamos a continuar a marcar la parte de la espalda. Marcamos la parte de la espalda. De esta forma. Aquí. Entonces, vamos ubicando esta parte espaldera y la fijamos con nuestro alfileres. Una vez que la tenemos fija, procedemos a realizar el mismo paso. Centímetro y medio de la parte baja. Vamos a realizar medio centímetro por la parte de los lados y medio centímetro por la parte de la costura y medio por la parte de arriba. De igual manera, dejamos medio en donde vamos a colocar nuestra capa. Una vez que ya tenemos ya realizada la parte delantera y la parte de atrás, vamos a proceder con el siguiente paso que en este caso es la capucha. De igual manera, ustedes pueden realizar el paso de colocarla con alfileres. De esta forma. Y una vez que ya las tenemos fijas, esta parte de la capucha, vamos a realizar medio centímetro por la parte de abajo. Vamos a realizar 1.5 por este lado. Vamos a realizar de igual manera medio centímetro por este lado. Y así es como ya tenemos recortada nuestra capucha. Retiramos y vamos a continuar con el paso de lo que es la manga. Procedemos a coger nuestra tela. Ahora, buscamos siempre del lado del hilo de la tela, ya que esta tela es un poco estrés, un poco elástica, como ustedes le llamen. Y nos colabora en la parte de los lados para así darle esa forma pegada a esta chompa. Recuerden que esta chompita es como más, es como tipo blusita, va pegada y es aparte de eso muy elegante. Vamos a proceder a dar ese mismo paso de ubicar nuestro patrón de la parte de la manga, de esta forma. Y vamos a ubicar en esta parte de aquí también. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a recortar dándole medio centímetro en la parte de abajo y dándole medio centímetro por los lados. Si ustedes ya en el video anterior hemos hablado sobre los aumentos deseados, acuérdense que esta es una capucha que lleva, en este caso, una chompa que lleva al cuerpo todo, tanto de la manga hasta la parte de lo que es el cuerpo, todo va bien armado. De la misma manera realizo la otra, el otro corte de la manga. Voy a realizar el otro corte de la manga. El mismo paso lo vamos a dar aquí. Cortamos nuestra segunda manga. Y así es como ya tenemos completamente ya realizados los cortes de la chompa. Recuerden que en la parte baja vamos a realizar un tipo puño. Vamos a ubicarlo del lado de acá. Y ustedes lo van a tomar de la siguiente forma. Vamos a cortar aquí los dos puñitos de la parte de la manga y vamos a realizarlo de esta medida. Recuerden que el puñito que va a llevar en la parte de la manga va a ser un poco, un poco ancho y tampoco lo vamos a dejar muy apretado. Si la parte de la manga nosotros tenemos aquí, en esta manga, tenemos el doble de 11 centímetros más la costura, entonces vamos a realizarlo de esta forma. Doblamos, doblamos de esta manera y luego doblamos de la otra. Una vez que tenemos doblado vamos a darle el tamaño que nosotros deseamos. Aquí vamos a ubicar en la parte de aquí abajo, vamos a ubicar exactamente 10 centímetros en esta parte, aquí. Y en la parte de arriba vamos a ubicar 11 centímetros, de esta forma. Y el ancho que le vamos a dar a este bucito va a ser de 8 centímetros. Exactamente, yo tengo todas las medidas ya ahí ubicadas y vamos a empezar a cortar sobre esto. Miren que le voy a dar 11 en la parte de arriba y en la parte de lo que viene siendo el ancho le estoy dando los 8 centímetros. O sea, esta parte de aquí va a quedar los 8 centímetros. Como yo he sacado aquí los dos puñitos, miren que yo he sacado los dos, ya tenemos los dos. Estos son los que voy a ubicar en la parte baja de la manga. Aquí en esta parte es donde voy a ubicar estos puñitos de nuestra chompa. Así es como hemos culminado todo el corte, tanto de las mangas, de nuestro puño, la capucha, parte delantera y parte de atrás. Ahora acompáñame a confeccionar. Vamos a empezar primeramente uniendo ambos hombros. Agarramos ambos hombros y vamos a realizar la costura por este lado. Si no tienes una máquina como esta, no pasa nada. Puedes realizarlo en costura recta de igual la tela que vamos a utilizar se llama Flesh o Flesser, como le conozcan. Es una tela que se adapta y no corre el riesgo de que se corra. Una vez que ya tenemos prácticamente ubicado lo que es las sombreras, vamos a continuar marcando donde nos coincide la mitad. Y aquí es donde ya marcamos con un piquetito donde nos coincide la mitad. Vamos a ubicar las mangas y las mangas las vamos a hacer de esta manera. Marco con un piquetito en donde nos coincide la mitad y así vamos a empezar a ubicar donde van nuestras mangas. De esta forma. Ubicamos y vamos a realizar este paso. Asegurándonos que nuestras mangas lleguen exactamente como queremos. Entonces las mangas ya tenemos aquí. Una vez que las tenemos, procedemos a dar ese paso de confección a donde tenemos que ubicarla. De esta misma manera voy a ubicar el otro lado también. Una vez que ya tenemos ubicadas las mangas, en donde tenemos que ubicarlas, vamos a dar el siguiente paso. Y unimos nuestras mangas y los laterales. Entonces realizamos este paso en todo el contorno y en ambos lados, o sea, en estos laterales. Vamos así, el paso a paso, a llevar la confección de nuestro buceo. Lo realizamos de ambos lados. Una vez que ya hemos unido los laterales de esta manera y la parte baja de nuestro buceo, ya le he realizado lo que corresponde a un overlock. Vamos a proceder a realizar el puñito. Como lo realizamos de la siguiente manera. Vamos a unir ambos lados, así. Y formamos nuestro puño. Unimos, damos una costurita. Y una vez que ya tenemos realizada la costura, cortamos el exceso y vamos a doblar. Doblamos, así. Y una vez que tenemos doblado, vamos a proceder a ubicarlo en esta parte de los puñitos. Recuerden que aquí, este paso, también pueden realizar el ring. También pueden ubicar el ring o resorte, como ustedes le puedan llamar. Vamos a proceder a dar este paso que es lo que es la confección del puñito. Una vez que ya tenemos realizado este paso, miren como nos tiene que quedar. De esta manera, cortamos el exceso y así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a continuar a dar este mismo paso de este lado. Aquí ya tenemos ya realizados los puñitos, miren como nos queda. Bien realizado, bien acabado. Ustedes ya pueden prácticamente realizar este patrón o este bucito en casa también. Ahora, una vez que tenemos todo este contorno del cuello, vean como tiene que quedar. Recuerden algo muy importante, que la parte de atrás tiene que ir hacia adelante para que así la capucha no nos ayude llevando la parte delantera hacia atrás. Una vez que ya tenemos esto, nos aseguramos de esta forma, costura con costura y vamos a marcar de esta manera. Así vamos a ver dónde nos va a ir el final de la capucha y dónde va a quedar esa parte de atrás ya realizada. Tenemos nuestra capucha de esta forma. Recuerden que esta es la parte de atrás. Yo voy a realizar todo esto en overlock. Vamos a darle toda esta parte de arriba de la capucha. Otra cosa que también pueden opcionarla en este caso es que esta capucha le pueden realizar una especie de forro. ¿Cómo la van a realizar? Van a cortar otra capucha de este mismo modelo, de este mismo diseño y la colocan en esta parte. Así la capucha va a coger más fuerza y se va a notar una parte del forro, si así lo desea. En esta ocasión no le voy a ubicar nada de eso. Procedo a realizar el overlock en los lados donde va la parte abierta de la capucha. De este paso voy a realizar un pequeño doblado aquí y el doblado en la parte baja de nuestro bus. Vamos a realizar el doblado de 1.5 en la parte donde va a ir abierta nuestro, en este caso nuestra capucha. Recuerden que esta capucha es la que nos va a llevar hasta la parte de atrás. En este momento vamos a enhebrar nuestra máquina de esta forma y así vamos a empezar a realizar lo que es la costura en el 1.5. Todo el contorno de la capucha. Una costura firme, bien firme que nos quede de esta manera. Si ustedes quieren realizar una recubridora o una hilvanadora pueden hacerlo. Entonces aquí estamos demostrándole para las que simplemente poseen de una costura recta y no hay problema que la realicen porque ya que esta tela no se escapa el fleco. Una vez que ya tenemos aquí. Una vez que ya tenemos esto vamos a proceder a unirlo con la parte del cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a ubicar en el primer corte, vamos a ubicar lo que es la parte del, de donde va la parte de lo que es la parte de la capucha. Ubicamos de esta forma y una vez que hemos ubicado de esta forma vamos a llevar toda esta parte hasta la parte de acá. Recuerden que nosotros para el cruce de la capucha dimos 1.5. Es aquí donde tenemos el 1.5 ya listo para poder realizar la confección. Desde la mitad realizamos el 1.5 y ahí tiene que dar toda la parte del contorno del cuello. Recuerda algo muy importante que donde tienen que estar las medidas no tienen ni por qué sobrar ni por qué hacerle falta. Entonces realizamos este paso. Realizamos todo este paso. Y damos todo el contorno del cuello. Aquí ya tenemos todo, todo el contorno del cuello. Vamos a cruzar o a dar un cruce de lo que viene siendo la capucha de 1.5. Recuerden que esa es la cantidad que dejamos en el patrón. Una vez que ya obtenemos este paso le vamos a realizar el overlock. Y una vez que ya hemos realizado este overlock, dicho overlock, vamos a dar el doble en la parte de abajo. Esta es la parte baja de nuestro buzo. Y vamos a dar toda la parte baja, el contorno, le vamos a realizar el doblado. Miren, dobladillo o término bajo. Como ustedes le conozcan, lo importante es que sepan que es un hilván o dobladillo o término bajo de nuestra chompa. Acuérdense que esta chompa es pegada al cuerpo y aparte de eso es hasta el touch. No es larga, es hasta el touch. Voy a proceder a realizar el overlock y así es como les voy a mostrar cómo tenemos el final de nuestra chompa. Una vez que ya hemos terminado todos nuestros pasos correspondientes, nos queda nuestra chompa de esta manera. Aquí es como ya hemos realizado la confección de esta hermosa chompa. Recuerden que esta chompa es bien pegada al cuerpo. Ustedes pueden darle la locura necesaria, la locura que ustedes deseen. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao. Chao. Chao.